Estamos en comunicación con Carlos Belloso, actor, seguramente todos lo conocen. En el último tiempo estuvo al frente del unipersonal El Aparato y de la obra La Salvajada. Además de actor, Carlos es reconocido por ser considerado veterano de Guerra de Malvinas. Durante la Guerra de Malvinas fue parte del grupo de artillería número 11 y dio protección al aeropuerto de Río Gallegos. Justamente, mañana 2 de abril, estamos con el reclamo por todo lo que tiene que ver con la soberanía de las Islas Malvinas y además queremos hablar con Carlos sobre la situación de los artistas. Así que vamos a aprovecharlo para hablar de las dos cosas. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pablo Vinocur te saluda. Hola, Pablo, ¿cómo va? ¿Todo bien? Buenas noches. ¿Cómo anda eso? Muy bien, muy bien. Arranquemos por lo que tiene que ver con el arte, con los artistas. Este gobierno, o personalmente Javier Milei, fue durante estos tres meses muy crítico de los artistas y seguramente muchas de las medidas que tomó o de las expresiones que tuvo afectaron duramente al sector. Lo primero que te quiero preguntar es, en lo personal, ¿cómo te viene afectando esto? Particularmente, quizás no haya mucha afectación. Yo sigo trabajando tranquilo, no hay problema. El tema es que el sector está en vías, digamos, está muy... en una situación muy peligrosa. Digamos que está todo en peligro. Yo, obviamente, que soy muy crítico a este gobierno, no lo voté, y mi deseo profundo es que se vaya mañana mismo del gobierno, porque uno puede intuir que no está en sus cabales, es inoperante, todo lo hace al revés. Todo, no hay ni un punto que no haga, digamos, que uno no pueda llegar a coincidir en algo, ¿no? Y entonces, bueno, yo soy muy crítico. En cuanto al sector, digamos que sacar todo lo que tenga que ver con el INCA, con la ayuda que tiene esa institución, digamos, para el cine, o el Instituto Nacional, o la ayuda de teatro, el Instituto Nacional de Teatro, el Pro Teatro, y todo lo que tenga que ver con la ayuda a la cultura, es necesaria. Es necesaria porque nadie ayuda a la cultura, y justamente de parte del Estado que haya un incentivo o una pequeña ayuda a que no son ayudas millonarias, obviamente, quizás es para aportar a mejorar una escenografía o a mejorar algún sueldo de alguien. Entonces, en ese sentido, lo que está haciendo es muy peligroso y es una injusticia realmente. Ahora, aparte de eso, todo lo que está haciendo es inapropiado. No solamente que ajusta por los jubilados, ajusta las tarifas, y al mismo tiempo uno puede llegar a pensar, bueno, démosle tiempo, pero en realidad lo que está tentando es a la soberanía, es al hambre del pueblo, es a lo más básico, ¿no? Y entonces ahí yo diría, no hay que darle ni un minuto más a este gobierno que es cruel, inhumano, inoperante y fuera de sus cabales. A ver, Carlos, pará. Vamos por parte, obviamente coincido en tu mirada sobre cómo este gobierno está afectando a los artistas y al arte en general. Ahora, la realidad es que lo votó el 56% de la gente, y eso no tenemos manera de, nos guste o no nos guste, lo votaron. Y es más, te puedo decir hasta, lo votaron para eso, aunque no nos guste. Sí, pero hay mecanismos, está el juicio político, está un paro indeterminado de los gremios, hay las manifestaciones, y vos fíjate que las manifestaciones de la gente en la calle, vos fíjate cómo la reprimen, de qué forma la reprimen, porque no quieren los mecanismos democráticos que tiene el pueblo para quejarse, hacerse escuchar y peticionar a las autoridades. Este gobierno no negocia, este gobierno es de confrontación, y lamentablemente hay que confrontar. Ese porcentaje que vos decís, 56%, es un porcentaje muy mentiroso si te pones a pensar, porque es un porcentaje de balotage. El balotage, en el último balotage, en el padrón votaron 70% del total del padrón. A ese 70% hay que ponerle un 56%, que en definitiva sería mucho menos. Entonces, si vos pensás que hubo un inicio de un cuarenta y pico por ciento y el progreso de estas medidas inhumanas hacen pensar a la gente que en realidad este gobierno tiene que irse, me parece que es un porcentaje mucho menor. Y yo creo que sí, que hay gente que lo votó, y hay gente no solamente que está desconforme ahora, sino que hay gente que lo sigue sosteniendo a pesar de que, no sé, de que no le alcance nada, porque cree y tiene una esperanza de que esto evolucione en algo. Por ejemplo, que baje la inflación. Ahora, es mentiroso que el pueblo le pidió que baje la inflación. Una de las cosas es que baje la inflación, pero no que suba los alimentos mucho más, que haya una devaluación del 180%, del 118%, perdón, que muchas otras medidas que no lo votaron por eso. Entonces yo creo que en el conjunto de cosas estamos en una situación donde tres o cuatro medidas que tomó alcanzan para hacer un juicio político y para sacarlo del poder. Y bueno, como todo, digamos, si el mecanismo de juicio político en una democracia funciona, ese porcentaje de gente que lo quiere en el poder va a tener que asumir también que democráticamente tienen que bajar. Lo que pasa es que también estamos en una situación que no es blanco o negro. Estamos viendo cómo peligra la soberanía, cómo peligra la patria. A ver, pero Carlos, yo te pregunto algo distinto. Yo entiendo el punto de, bueno, a ver, quizás no lo votó el 56% para todo esto, pero ¿hay alguna manera de que este presidente, con sus ideas, que quizás no son las tuyas ni las mías, pero que pueda llegar a un punto de equilibrio en el cual vos puedas decir, ¿sabés qué? No, está bien. No son mis ideas, pero por lo menos que termine su mandato. Es que ya si pensamos un futuro a fin de año, la soberanía de este país se va al tacho. Fíjate lo que hizo con Cameron y el dejar que el mar argentino sea invadido otra vez. O sea, no tenemos la isla y tenemos el mar argentino también tomado, no en su totalidad, obviamente. Después, todos los mecanismos de... La falta de medicamentos oncológicos, que hay casos concretos y hay casos de muerte con respecto a ese tema, yo creo que es un signo inequívoco de que se fijan en una planilla y no se fijan directamente en la gente. Después, todo lo que tiene que ver con los subsidios, eso nivela, digamos, porque ni siquiera atacó a la inflación, tenemos el mismo número que teníamos con Massa en el último tiempo, digamos, si vos mandás todos los números a una hiperinflación y una deflación totalmente inventada y después lo bajás al mismo número que tenía el anterior gobierno en sus últimos días, ¿qué modificación hay? Al mismo tiempo, lo ves mintiendo todo el tiempo, en el último reportaje en la CNN, dijo, no, nadie habló de dolarizar. Y cuando su campaña estaba apoyada en la dolarización, no hablábamos de un cambio de monedas, de una competencia de monedas, hablaste todo el tiempo de dolarizar. Y eso también porque te votó la gente. Y menos mal que no lo puede hacer, porque dolarizar ya es la pérdida de la patria, la pérdida de la bandera, la pérdida de nuestros hijos, de nuestras familias, es todo. Ya nos vendemos al mejor postor. Ahora viene un portaaviones de Estados Unidos, es el Washington, uno de los portaaviones más grandes, a festejar el 25 de mayo. Vamos a cantar el feliz cumpleaños en inglés, porque eres un buen compañero en inglés en cualquier momento. Y después va a ser tarde si lo dejamos terminar el mandato. Porque acordémonos que Macri asumió cuatro años y diezmó la economía, la diezmó asumiendo una deuda increíblemente impagable. Carlos, buenas noches. Brenda Struminger te saluda. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo estás? Bueno, vos, excombatiente de Malvinas, venís pidiendo que se sepa la verdad de lo que sucedió y que haya una reivindicación. Mañana, Victoria Villarrel, perdón, pasado mañana, va a organizar un homenaje a excombatientes en el Senado. ¿Vas a ir? ¿Estás invitado? ¿Y qué pensás de este reconocimiento que se va a hacer con diplomas de honor a doce excombatientes? Pero van a haber varios más invitados. Mirá, yo tengo una figura que es veterano de guerra no reconocido por el Estado. Voy a ser muy sucinto, un cuento muy simple para que sepan, Pablo y vos, Brenda, qué condición tengo. Y todos los que nos están escuchando. ¿Cómo, cómo? No, no, que todos los que nos están escuchando, pero claro, estás hablando con nosotros, por supuesto. Sí. No, y todos los oyentes, obviamente. Claro. Que es el fin último de esta entrevista también. No, el tema es que cuando se estableció el conflicto armado por las Islas Malvinas, que a mí me gusta llamarlo así, conflicto armado por las Islas Malvinas, porque no todo pasó en las islas. Por ejemplo, yo estuve en el continente, estuve en la base aeronaval de Río Gallegos dándole protección antiaérea al aeropuerto de Río Gallegos. Ese era mi orden de combate. Con un cañón antiaéreo, yo estaba en el aeropuerto de Río Gallegos tratando de defender el aeropuerto. Cuando terminó la guerra, no tuvieron mejor idea para repartir menos pensiones, menos plata, de achicar esas cuatro operaciones, entonces desconocieron todas las bases aéreas que estaban en el litoral marítimo y me desconocieron a mí como veterano de guerra o como combatiente. Claro. Entonces, en ese sentido, yo estoy reclamando mi veteranía. ¿Cuántos son como vos? Me corresponde. ¿Cuántos tienen este estado aproximadamente de no reconocidos? 9.500 soldados estamos en esta situación, en una situación de no reconocimiento. Ahora, hay veteranos de guerra reconocidos que me reconocen a su vez y hay otros veteranos que no me reconocen. Sí, hay una polémica. Sí, pero al mismo tiempo, si te pones a pensar, no es tan polémico, porque una de las cosas que me dicen es, vos no estuviste en las islas. ¿Vos pensás que un excombatiente tuvo que estar en las islas, sí o sí? Sí, entiendo el planteo. Digo que hay una controversia en el tema. No estoy opinando yo que sea polémico el reclamo. Digo que siempre hubo una polémica en torno a esto. ¿Pero por qué decir que es controversial y no opinar en el tema? Porque justamente hay gente... No, no, digo que hubo gente que, justamente estos que vos mencionabas, que dijeron en su momento, o siguen diciendo, de hecho he visto varios artículos donde levantaban la voz y decían no, no son, ¿no? Porque tienen una postura contraria y eso es lo que crea la controversia. No sé, yo la verdad es que no tengo una opinión tomada sobre el tema, nunca me lo puse a evaluar en profundidad, la verdad. Pero por ejemplo, ¿sí o sí tendrías que haber estado en la isla para ser un combatiente? No, en principio pienso que no, que si uno estuvo participando del conflicto, aunque haya sido de otro lugar, lo primero que pienso es que sí, que es alguien que participó y que por eso debería ser reconocido. Eso es lo primero que se me ocurre decir. Claro, porque en una guerra se establece un teatro operaciones. El teatro operaciones, yo siempre haciendo teatro, el teatro operaciones es una ley que te demarca quién combatió y quién no, eso es muy claro. Claro. O sea, en eso no hay controversia. Ahora, si por un decreto te dicen, vos no estuviste en la guerra porque en la época de Menem, corrieron el teatro operaciones, vos decís, pero ¿cómo es esto? Entonces, la ley va en base a lo que se opina cuándo y cómo. Entonces, cuando me dicen, vos no estuviste en las islas, vos no sos combatiente. Y yo le digo, pero la mayoría de los soldados, la mitad casi, estuvo en el general Belgrano, y al final Belgrano no estuvo nunca en las islas. Claro. No, pero no combatiste con un inglés. Sí, porque yo estaba con un cañón antiaéreo. Además, potencialmente podía llegar a ese lugar, se me ocurre, ¿no? Como que no pasó, pero potencialmente podría haber habido alguna repercusión en esa zona, por ejemplo. Digo, intervención y relación hubo. Bueno, vos sabés que investigando después nosotros vimos con historias que teníamos muy cerca que muchos compañeros nuestros tuvieron enfrentamiento con ingleses en el continente. Se pueden reproducir operaciones secretas del grupo SAS, de elite inglesa, que Margaret Thatcher mandó a sabotear y asesinar a los pilotos de los Super Etendard que llevaban los Exocet. Lo que quiero decir es que en todos los frentes hubo peligro. Yo, por suerte, volví vivo. Y entonces me pregunto, ¿tuve que haber vuelto muerto de una guerra para que me reconozcan? ¿Sabés por qué? Porque en el litoral marítimo tenemos, de las 649 bajas, 17 que murieron en bases aeronavales. Y no contemos en algunos pilotos de aeronáutica que murieron en el continente. Y eso es una injusticia. Claro. Entonces, a partir de ahí, mi reclamo... Claro, y la respuesta sería no, no, por supuesto no estoy invitado y no voy a formar parte de la actividad que se va a hacer en el Senado. No sé si estabas al tanto. Retomo la pregunta como para cerrarla. Si estabas al tanto. ¿Y qué te parece la política del gobierno en ese sentido, más allá de la relación diplomática? Yo lo empecé porque justamente en todos los gobiernos, desde Menem, desde Macri, Cristina, Alberto... Siempre hubo un reclamo de parte de nosotros. Justo, sí, la vicepresidenta, que yo no coincido para nada, porque realmente una persona que es negacionista para mí no tiene nada que ver con nada, ¿nos reconoce? Eso sí es como una especie de contradicción increíble que yo, particularmente, me quedaría asombradísimo de eso. Y obviamente no voy a ir a ningún homenaje que haga la vicepresidenta. Obviamente que no. Bien. Carlos, última pregunta que te quiero hacer. Volviendo al tema de los artistas. El presidente plantea que no hay plata y que no se puede financiar el Inca, la Casa del Teatro y todas las cuestiones vinculadas al arte a costa del hambre de los chicos pobres del Chaco. Básicamente eso es lo que siempre repite. ¿Cómo podés explicar o qué podés decir frente a eso y por qué sí el arte tiene que ser financiado de alguna manera por el Estado o ayudado de alguna manera por el Estado? Yo creo que se parte de una mentira increíble que es que hay que hacer un ajuste feroz porque estuvimos viviendo una fiesta. Entonces se saca de acá, de acá, de acá, de acá. Pero la verdad, y te lo voy a hacer simple, no conozco una persona más cobarde que este gobierno, porque este gobierno no es solamente mi ley y la vicepresidenta. Está Caputo, Stuszenegger, Patricia Bullrich, gente realmente despreciable que ajusta a los jubilados, a los que menos tienen, y ajusta a los que realmente se le están llevando como los grupos de poder concentrados y los bancos. Entonces partimos de una mentira. Entonces a partir de eso yo estoy indignado porque algo realmente con coraje y audacia sería sacarle a los que más tienen para los que menos tienen. Y no es así. Bien, Carlos Belloso, actor, muchas gracias por esta conversación con Muy Lunes. Y bueno, nada, veremos qué pasa con el arte en la Argentina. Abrazo grande. Un recuerdo y un relaje permanente a los 649 caídos por el conflicto por Brasil-Malvinas y Viva la Patria. Dale, abrazo grande. Muy Lunes.